Este, bueno, ¿conocen quiénes somos? Supongo que muchos sí, muchos no. Bueno, lo voy a contar, para los que ya lo conocen, lo voy a contar lo más rápido posible. El movimiento SideGase es un movimiento de alcance global. El movimiento SideGase está presente en todo el planeta, en la mayoría de los países del planeta. Y tiene una vida, es un movimiento muy joven, tiene una vida de apenas tres años. La génesis del movimiento fue una forma, podríamos decirle, espontánea, podría decirse, aunque en realidad estuvo gestada por unos documentales que se distribuyeron por internet. Eso fue en el año 2008, que ya saben que es Adendum. Estos documentales lo que hacían era presentar el SideGase, que ahora vamos a ver qué significa esta palabra tan rara de origen alemán. Presentar el SideGase y, desde la presencia, o sea, presentar el SideGase, que les cuento, son las condiciones imperantes de una época. El SideGase actual, ustedes sabrán, son, bueno, si tenemos que hablar en nuestro patio trasero en la Argentina, las condiciones, el clima imperante es la inseguridad, el clima imperante es el desempleo. Pero bueno, en otros lados del mundo son otros SideGase. Bueno, lo que hace este documental es, de acuerdo a esas condiciones, encontrar un hilo conductor para todas esas patologías sociales. Y ese hilo conductor justamente es el sistema monetario, que es lo que vamos a tratar ahora. Bueno, este movimiento, este documental, genera un movimiento en base a la necesidad de muchas personas, que es una especie de disparador, yo siempre lo digo, de la necesidad de muchas personas de empezar a profundizar en estos entendimientos, y sobre todo en el llamamiento que hace este documental a generar un sistema social alternativo, superador al actual, ¿verdad? Esto fue en el año 2008, 2009, y bueno, aquí en Mar del Plata nos concentramos a través de Internet, no es que este momento no tiene líderes, no tiene bajada de línea, no hay ninguna, digamos, fundamentación que seguir, más allá de seguir los lineamientos de la ciencia, que es el entendimiento que apega al movimiento. Nos juntamos unas dos personas y empezamos a, primero a hacer charlas de café, y después a decir, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer eventos? Y, digamos, charlas y debates y intervenciones urbanas, que son otras cosas que hacemos, para, justamente, para aquellos que no les ha llegado el documental, tengan acceso a este tipo de conocimiento. Y bueno, en eso estamos desde el año 2009, esta es la tercera edición de esta jornada que hacemos, la hemos hecho en Villa Victoria, en el año 2010, en la Plaza del Agua, en el 2011, y en el Museo del Mar, este año, que, bueno, les agradecemos muchísimo la sesión del espacio, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco lo que vamos a hablar ahora. El nombre de la charla es Hombre, Naturales y Tecnología, porque, justamente, lo que el movimiento promueve es un diseño social en el cual estas tres componentes, o estas tres líneas, si se quiere, ideológicas o filosóficas, lo que es el humanismo, lo que es el anarco-primitivismo, o lo que es el transhumanismo, no vamos a adentrarnos en eso, pero bueno, son tres líneas filosóficas que están, de las cuales abreva, de las cuales toma el movimiento, y de ellas genera una alternativa social, que se llama la economía basada en los recursos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Así que, sin mucho más, bueno, quiero así comentar sobre este evento, este evento que estamos haciendo hoy aquí, se está reproduciendo en todo el mundo en este momento, mañana se hace en Buenos Aires, pero bueno, se está haciendo en muchas ciudades del país, en total se hacen 150 ciudades aproximadamente, en este preciso instante, y se hace en 40 países. La idea es, todos los años, encontrarnos en marzo, y bueno, seguir con esta tarea de difusión, que es la tarea principal del movimiento. Si tienen algo que decir, si quieren que hable más despacio, que no hable, me lo dicen. Ahí vamos. La palabra Zeitgeist es una palabra de origen alemán, que significa literalmente el espíritu del tiempo, o el espíritu de una época. Significa, como hoy decíamos, representa las condiciones imperantes en una época dada. Si hablamos del Zeitgeist del siglo XX, de mitad del siglo XX, creo que estaríamos de acuerdo, que estaríamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si hablamos del Zeitgeist de esa época, es la Segunda Guerra Mundial. O sea, con Zeitgeist queremos definir al conjunto de eventos y de condiciones y de acontecimientos que determinan una época. Si tenemos que hablar del Zeitgeist del siglo XXI, ¿a qué se les ocurre de que podríamos estar hablando? ¿Tiene alguien una idea? Calentamiento global, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, sí. Es todo parte de... ¿Perdón? Internet. ¿Internet? La crisis del capitalismo. ¿Capitalismo de la crisis del capitalismo? La crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo. Sí. Podemos hablar de... Bueno, sí, contaminación. Podemos hablar de desempleo. Podemos hablar de... ¿Crisis global? Crisis global en... O sea, crisis social a nivel global. Ya no es de los países emergentes, sino estamos encontrando crisis y levantamientos en todo el mundo, incluso en el mal llamado primer mundo, ¿no? Así que... Ese es el Zeitgeist de la época. Entonces, lo que hace el movimiento es imprimir en letras bien grandes el Zeitgeist de la época. La idea de imprimirlo, la idea de mostrarlo de forma descarnada, es justamente para tratar de entenderlo, para tratar de entender en dónde estamos ubicados como sociedad, pero más que como sociedad, como especie. En qué pecera estamos ubicados. Y desde ese entendimiento, como dicen las palabras de Gandhi, poder entender es poder transformar lo que es, poder transformar la realidad. Poder entender el Zeitgeist actual es poder al menos tener un atisbo, una posibilidad de transformar esa realidad. Así que eso significa Zeitgeist. Y bueno, si bien el nombre del movimiento no es muy feliz, porque para nosotros los hispanoparlantes se nos complica hasta pronunciarlo, es el nombre que quedó a raíz de los documentales y bueno, es la forma de identificarlo que tenemos. Pero también es positivo. Si Zeitgeist es el espíritu de una época, también es el espíritu de decir nuevos pensamientos, nuevos métodos. Sin duda, sin duda. Sí, cuando digo que quizás no es muy feliz es por la... Claro, porque es difícil pronunciarlo, ¿no? Ser gay, ¿cómo lo pronunciamos? Claro, ¿cómo lo pronunciamos? Pero bueno, se pronuncian Zeitgeist, que significa tiempo, y Geist, que es espíritu. Bueno, esto es blanco sobre negro, como el alfajor Bagley. Esto es un poco para decir, porque ustedes seguramente vienen con preconceptos, los que no nos conocen dirán de qué se trata todo esto. Bueno, para poner un poco blanco sobre negro, nosotros, y cuando digo nosotros, digo el movimiento Zeitgeist, tenemos estas bases ideológicas, o mejor dicho, esto es lo que no somos. O sea, no propiciamos ningún tipo de pensamiento mágico. El nombre del movimiento, y quizás, si ustedes vieron los documentales, es bastante seductor para ese tipo, quizás también para ese tipo de entendimientos. Pero bueno, ahí pusimos algunas de las cosas que quizás están muy de moda ahora, hablar del fin del mundo, de los mayas, de la conspiranoia, del nuevo orden mundial. Bueno, no tenemos absolutamente nada que ver con todo eso. Nuestro enfoque de la realidad y nuestra búsqueda de alternativas sociales se basa pura y exclusivamente en el método científico y un análisis racional de las situaciones. Así que, nada, eso es un poco para ubicarnos en el espacio, en el espacio ideológico. Y bueno, yo les quiero hablar y lo quiero hacer lo más rápido posible para darle lugar a Matute. Yo les quiero hablar de los problemas que, bueno, lo tratamos de entre todos encontrar recién cuál era el Cygels de esta época. Y coincidirán conmigo que ahí están representados muchos de las patologías sociales a las que estamos expuestos. Y bueno, veo la distribución de recursos donde vemos personas con exceso de riqueza y gente que pasa hambre. 35.000 niños, bueno, por día. Eso no es un efemismo, eso es real. Y eso es real y pasa... Cada vez que sale el sol hay que contar 35.000 niños menos en el mundo muertes que podrían haberse prevenido. Ahora vamos a ver que todas estas patologías son productos de la misma raíz. O sea, es decir, no podemos dejar de pensar que quizás hay muchas cosas que podrían hacerse para... muchos parches que podrían ponerse para solucionar estos problemas. Pero la raíz de todos es lo mismo. Bueno, también pusimos la inseguridad, un televisor sin señal, que creo que son las mejores formas de poner una televisión, por lo menos para la programación actual. Las guerras, por supuesto, la contaminación. Son algunas de las patologías emergentes de este sistema en el cual vivimos. Bueno, esto que me... Esta la voy a pasar rápido porque es un poquito lo que me preguntaron recién, la explicación de lo que significa la palabra Zeitgeist. Y, bueno, un poco son las condiciones estas que veíamos atrás. ¿Cuáles son las motivaciones o lo que nosotros consideramos que generan estas patologías? Bueno, haciendo un análisis bastante rápido, uno entiende que estamos viviendo en un sistema económico que se llama sistema capitalista o la economía de libre mercado, que prácticamente es el único sistema que quedó en el planeta, ¿no? Porque, no sé si habrán nichos con otros sistemas, pero el capitalismo ha invadido todo el planeta. Este sistema en el cual vivimos, que es, bueno, trabajar para tener un ingreso y este ingreso utilizarlo para consumir y, bueno, y todo este ciclo que ustedes quizás ya vieron en la historia de las cosas, está totalmente desacoplado del sistema natural de la Tierra. Y ese desacople, como lo vamos a ver un poquito en el detalle, es el causante de la mayoría de todas esas patologías. Bueno, hoy decía cuando arranqué la charla que la palabra economía, uno la piensa, uno imagina economía y imagina contadores y billetes y agentes de bolsa. En realidad, economizar es una palabra de origen griego y significa, bueno, aumentar eficiencia y reducir desperdicio. Téngalo presente esto porque, en realidad, es muy llamativo como justamente la economía en la cual estamos inmersos no hace nada sino todo lo contrario. Diminuye eficiencia y aumenta el desperdicio. Y no es porque la economía tenga alguna falla, el sistema económico tenga una falla. El sistema económico es así. Es una falla o un defecto inherente del propio sistema y es imposible que esto no suceda. Vamos a ver por qué. Ahí tenemos dos economías, la economía de mercado, en la cual vivimos y la que llamamos economía tierra o, digamos, el sistema de renovación de recursos del planeta que es una mirada de la realidad desde el plado científico. Es ver, no sé, la tasa de renovación de los árboles del planeta es de tanta cantidad por año. Y eso no está sujeto a las leyes de mercado ni a oferta que manda. Es así, se puede aumentar, se puede aumentar en base a prospección, en el caso de recursos minerales o a plantaciones o tecnología agrícola, pero prácticamente es un entendimiento que proviene de la ciencia. Entonces, por lo tanto, en la economía tierra que nosotros llamamos, todas las decisiones están basadas en entendimiento científico como acabo de decir y la producción y distribución de bienes están reguladas por los principios de mayor eficiencia y sostenibilidad. Es decir, se van a tratar de hacer las cosas con la mayor eficiencia posible. Por ejemplo, no derrochar energía. Es razonable que yo trate de hacer las cosas con la mayor eficiencia posible. Y por supuesto de sostenibilidad. Es decir, no voy a producir nada que dañe el medio ambiente. Eso es justamente un proceso insostenible en el tiempo. Bueno, en el caso de la economía de mercado las cosas son un poco distintas. Las decisiones están basadas en las artificialidades del intercambio de dinero. La famosa oferta y demanda. Y bueno, la producción y distribución se motiva por el interés de una persona o de un grupo de personas o corporaciones. O sea, yo quiero producir una copa y voy a tratar de insertarla en el mercado porque necesito tener un ingreso económico, voy a tratar de insertar este producto en el mercado y eso es lo que motiva la producción de este bien o de este recurso en particular. No una necesidad específica como podría ser en la economía tierra, sino una necesidad de mercado. Yo necesito vender este producto. Bueno, acá comparamos estas características totalmente antagónicas entre estos dos sistemas económicos. La economía de mercado por ejemplo promueve el consumo porque del consumo vive la economía, necesita consumir para justamente poder sostenerse. Mientras que la economía de la tierra promueve la preservación. Yo tengo que preservar el medio, tengo que preservar, todos los mecanismos tecnológicos tienen que estar orientados a la preservación del entorno. La economía de mercado premia la obsolescencia. Ya vamos a ver la obsolescencia. Mientras la economía de la tierra premia el diseño óptimo. Y así todas estas características que son algunas de las características que vemos de estos sistemas económicos, hay más por supuesto, pero bueno, son las más llamativas porque son completamente antagónicas. Y ahora las vamos a ver en detalle. Por ejemplo, como recién les decía, el consumo. Todo, absolutamente todo en este sistema económico de mercado se basa en el consumo. Bien, la estamos hablando, alguien está intercambiando dinero. Eso es permanente, es en todo momento y es el motor de la economía. Si eso no sucediera, la economía se detendría. No es sostenible el sistema. Mientras que la economía de la tierra es un sistema cerrado y finito. Cerrado significa el planeta tiene sus recursos y no tiene aporte externo a la energía solar. y es finito, digamos, los recursos del planeta no son infinitos. Por lo tanto, su objetivo es preservar ese entorno. O sea, sabiendo que es un sistema cerrado, que no tiene aporte de, no sé, no llueve de hierro de otro planeta, salvo, bueno, cada tanto que hay algún meteorito que nos nutre de algunos kilos de hierro, pero a lo que voy. La economía de la tierra es completamente cerrada y es finita y su objetivo es preservar. Porque si nosotros depredamos más de lo que nosotros podemos sostener, por supuesto no vamos a quedar sin recursos. Acá hago la analogía con si viviera en una isla, si yo estuviera viviendo en una isla, ¿consumiría todos los recursos? Es obvio que yo no voy a crear todo un sistema económico si vivo en una isla con una artificialidad llamada dinero, que pueden ser cocos, y utilizo los cocos para intercambiar mercancía al punto tal de que hay más cocos que mercancía, que recursos, y me quedo sin recursos en la isla. Yo no lo voy a hacer porque, claro, los recursos están a la mano y sería bastante irracional hacerlo. En el caso de nuestro planeta, al ser mucho más grande, no es evidente que los recursos son finitos, por lo tanto, uno consume de manera totalmente irracional. Pero, al fin y al cabo, es como si fuera una isla. Nuestro planeta en sí es una isla, en el océano cósmico, como dice Sagan, pero es una isla, y por lo tanto, está tan aislada, vale la redundancia, como esa pequeña islita donde está Cenabófago pidiendo ayuda. Obsolescencia, eso quizás es una de las cosas más claves en el sistema monetarista o en la economía de mercado. La obsolescencia es la creación de bienes en la cual la calidad, hay dos tipos de obsolescencia, como es llamar la obsolescencia intrínseca que es cuando yo creo un bien con componentes de menor calidad. Eso se hace para, por supuesto, bajar los costos de producción, pero a la vez, ¿por qué quiero bajar los costos de producción? Bueno, obviamente para poder competir, para que mi producto tenga impacto en el mercado y para poder tener una rentabilidad mayor. Así que, voy a elegir peor calidad de componentes y a su vez está la obsolescencia planificada, que la obsolescencia planificada es justamente la planificación de una vida útil determinada en determinados bienes, ¿verdad? Es decir, si yo fabrico nuevamente copas, a mí me convencería que ustedes la copa la utilicen uno o dos años, por decir un número, y que luego la copa se estropee, se rompa, o se degrade el material y empiece a escaparse el líquido para que me compren otra. Si yo hago una copa lo suficientemente buena, no me van a comprar más. Por lo tanto, el mismo sistema me está exigiendo, si yo quiero sobrevivir en este hábitat artificial que es esta economía de mercado, el mismo sistema me está exigiendo tener que estar produciendo cosas baratas, intrínsecamente, con materiales de baja calidad y a su vez productos que tengan una vida útil determinada para que se siga manteniendo perpetuando el ciclo de consumo. Así que ese es el tema de la obsolescencia. Por supuesto, la economía de la Tierra se premia el diseño óptimo. Yo no voy a despilfarrar energía fabricando una copa cada dos años cuando puedo hacer una copa que dure 100 años, ¿verdad? Es una decisión ambientalmente totalmente irresponsable el despilfarro de energía y por supuesto es ineficiente energéticamente. Bueno, y eso tiene una huella, tiene un costo en el medio ambiente que justamente en este tipo de economía, en la economía de la Tierra se trata de evitar. Bueno, el concepto de propiedad es otro concepto bien típico del sistema monetarista o de la economía de mercado y acá es un poquito más debatible todo porque creo que lo que acabo de decir es bastante razonable. Ahora bien, uno está muy arraigado desde el momento que empieza a interactuar en este sistema de mercado en esta economía de mercado está muy acostumbrado a comprar bienes que pasan a ser de su propiedad y ese concepto de propiedad es un concepto un poco falaz un poco falso porque en realidad cualquier propiedad es siempre transitoria y si bien por supuesto no tiene sentido que yo no sea propietario de una remera por decir algo hay objetos que no tienen una utilización tan asidua como pueden ser ahora vamos a ver pero bueno no quiero adelantarme pero como pueden ser los libros que no tiene sentido que se haga un ejemplar para cada persona porque ahí también sería nuevamente desde el punto de vista de la economía de la tierra un despilfarro energético y de recursos reproducir objetos para cada habitante del planeta cuando su uso es eventual en ese caso lo que se denomina es en vez del concepto de propiedad se llama concepto de acceso el concepto de acceso es similar al de la propiedad yo cuando soy propietario de esta copa tengo derecho al uso de la copa el tiempo que yo considere necesario ¿no? el acceso es exactamente igual lo único que se quita es el derecho exclusivo de uso en realidad yo voy a tener derecho de uso por ejemplo el transporte público el sistema de transporte público es una especie de acceso no es exactamente así pero podemos verlo que uno está utilizando un bien que no es de uno pero durante el tiempo que lo utiliza es como si fuera de uno en realidad el efecto es el mismo se transporta bueno y si bien el tema de acceso suena extraño el hecho de compartir objetos entre personas existe de hecho cualquier biblioteca tiene este sistema tiene esta filosofía y ahora nosotros desde el movimiento estamos haciendo algunas prácticas que se llaman radio-objetos circulantes que sería tratar o quizás lo han visto también como gratiferias de una forma más rudimentaria que se trata de poner a disposición de las personas objetos que uno no utiliza y que esos objetos circulen ¿qué sentido tiene que yo tenga en el fondo de mi casa una cortadora de pasto cuando no tengo jardín? entonces yo lo que hago lo pongo a disposición del sistema y sin ningún tipo de contraprestación o sea lo que hablamos es no transaccional no es que espero recibir nada por ello yo lo pongo digamos a beneficio del sistema porque el sistema en sí se va a ver beneficiado por ese aporte mío ¿cómo se habrá beneficiado? les parecerá inocente lo que les voy a decir se habrá beneficiado por una construcción de una cortadora de pasto menos y eso tiene un impacto medioambiental menor ¿verdad? entonces es positivo realmente es positivo y este ejemplito que le doy la cortadora de pasto que si bien es bastante inocente a escala mayores realmente los ahorros energéticos los ahorros de recursos y sobre todo los ahorros en lo que sería contaminación por desechos son muy importantes pero bueno seguimos viendo la diferencia entre las dos en un día vimos propiedad y vimos acceso y ahora vamos a ver crecimiento que paradójico la economía de mercado y esto es realmente a mí me produce mucha gracia la economía de mercado requiere que el crecimiento sea casi constante o sea cuanto mayor crecimiento mejor o sea hemos visto que los países hablan del PBI como indicador de crecimiento y si crece el PBI está todo bien y en realidad no está todo bien en realidad está todo mal porque la misma economía de mercado requiere que ese crecimiento exista pero el crecimiento tiene que ser casi prácticamente constante sin embargo por otro lado habíamos hablado que la tierra es un planeta finito entonces ¿cómo podemos hablar de algo que crece de manera constante cuando los recursos son finitos? inclusive cuando los mismos recursos si bien se renuevan porque si hablamos nuevamente de árboles los árboles crecen pero la tasa de renovación de los árboles o la tasa de renovación de cualquier recurso natural sin duda es menor que la tasa de necesidad con la que el sistema solicita ese recurso y si no es menor va a serlo en algún momento porque si el sistema crece siempre en algún momento ese requerimiento no va a poder ser satisfecho por la naturaleza así que el tema del crecimiento en la economía de mercado es bastante simpático porque es justamente es una necesidad pero es una falla inherente del mismo sistema y como puse acá es bueno la consecuencia del crecimiento económico ha sido sin duda el crecimiento poblacional hay una curva de lo que fue el crecimiento poblacional del momento que se empezó a desarrollar la prospección petrolera cuando explotó la tasa de población fue justamente con el desarrollo de los combustibles fósiles y bueno y eso tiene un absurdo rumbo de colisión como vamos a ver bueno otra característica del sistema de la economía de mercado es la competitividad competir es hasta sano uno lo ve que es bueno competir en nuestro sistema económico porque también es parte de la economía pero vamos a ver que tiene tiene realizaciones bastante complicadas y sin hacer un estudio demasiado profundo lo primero que se me ocurre que no es sano de la competencia es la deshonestidad y ya estamos mancillando uno de los valores creo que más sacros que tenemos ¿por qué deshonestidad? porque si yo tengo de competir yo soy para hacer un ejemplo yo soy profesor de música por ejemplo y enfrente de mi casa hay otro profesor de música los dos enseñamos piano pero resulta que yo como piano como pianista soy un animal como dice Charlie soy malísimo y el profesor que está enfrente de mí es buenísimo es muy buen profesor y muy buen instrumentista sin embargo yo voy a tratar de captar alumnos y siempre voy a tratar de rebajar la calidad de mi competidor de enfrente sin duda porque si mi competidor de enfrente empieza a trabajar de acuerdo a su nivel va a perjudicarme por lo tanto yo voy a ser deshonesto deshonesto con mis alumnos voy a decir que es una mala persona voy a decir que no es un buen no es un buen profesor cuando es todo lo contrario y eso es una de las características nocivas principales que puedo encontrar en la competitividad lo que se me ocurrió no sé ustedes encontrarán muchas otras esta noción de competitividad en la economía de la tierra no existe porque la economía de la tierra nos ve a todos como un único organismo o sea la especie humana es un organismo y el objetivo de este sistema dinámico que es la población o la especie humana el objetivo es la supervivencia ¿verdad? ese es el objetivo y hacia ahí vamos por lo tanto si vamos a competir vamos a estar pensando que es un organismo que está compitiendo entre sí mismo es decir imaginen ustedes que sucedería si su riñón compite con su corazón y bueno no tenemos demasiado tiempo de vida si fuera así desde el punto de vista del sistema económico de la tierra lo que se busque lo que se premia es la colaboración porque la colaboración entre todos garantiza satisfacer ese objetivo de ese sistema que el objetivo del sistema estamos hablando es la supervivencia de la especie como primer objetivo y después podemos hablar brindar un bienestar general y demás pero vamos a hablar primero de objetivos básicos así que acá tenemos dos puntos de vista antagónicos el cual uno es generador más allá de deshonestidad como les comentaba de patología social tales como el crimen bueno la corrupción se compiten por puestos nosotros competimos por un puesto de trabajo por ejemplo para cuando no sé nos presentamos a una entrevista de trabajo competimos con alguien por ese puesto de trabajo pero a su vez la competencia se da en todo ámbito y es una similitud muy 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 particular y muy exacta de lo que es nuestra época tribal cuando los digamos los hombres primitivos competían entre sí o las tribus competían entre sí por los recursos escasos que había en el planeta ¿verdad? entonces en esa época se perseguía una gacela para comerla y se competía por esa gacela hoy hacemos exactamente lo mismo nos matamos por un trabajo o nos matamos siendo deshonestos o no siendo del todo sinceros para obtener más clientes y eso en cierta forma nos está equiparando a nuestra época de recolectores y cazadores bueno ahí puse que las personas criadas en ambientes colaborativos desde el otro punto de vista en el otro enfoque poseen valores que están inhibidos en esos entornos competitivos estas cosas que yo dije las pueden ver después en el documental que los que quieran a los que no lo hayan visto les vamos a entregar sin dar con DVD con Moving Forward para el último documental de Movimiento bueno el trabajo asalariado también digamos desde el punto de vista de la economía de mercado es casi un hecho y a nadie se le ocurre que sea algo extraño tener que trabajar para tener un salario y bueno la supervivencia de cada individuo depende de ese trabajo y de ese salario así que imagínense si no es si no se llega inclusive en algunos casos a violentar a una persona si no accede a ese trabajo porque depende de su supervivencia o de su supervivencia de su familia si una persona no tiene trabajo es un inadaptado y en realidad no sé si ustedes conocen a los crotos libres de Mar del Plata bueno estos la tienen mucho más clara y de hace muchos años Pedro y Ana María que son muy amigos míos ellos rechazan el trabajo porque justamente consideran que el hombre nace y se desarrolla en este planeta justamente para disfrutar del ocio y el ocio creativo o el ocio en sí por el ocio mismo sin embargo si uno no trabaja si yo digo no trabajo no me interesa trabajar sin duda estoy una persona desadaptada al hábitat a este hábitat artificial que nos creamos porque ya el hombre no tiene un hábitat natural el hábitat natural hace unos millones de años que ya no existe y este hábitat artificial que nos creamos requiere que yo trabaje bueno si no lo hago estoy desadaptado soy muy inadaptado y no tengo un rol útil para el sistema por lo tanto quedo fuera por otro lado la economía de la tierra lo ideal es la automatización de las tareas que son más tediosas la automatización ¿por qué? porque la automatización genera eficiencia algo automatizado algo bien automatizado por supuesto no está sujeto a las condiciones que puede tener una persona las condiciones de salud las condiciones emocionales o lo que fuera entonces el trabajo que genera la automatización es trabajo eficiente por lo tanto es trabajo nuevamente que consume poca energía y genera pocos desechos por lo tanto desde el lado de la economía de la tierra es positivo entender que la automatización es un camino válido ¿verdad? y bueno ahí abajo escribí muchas veces los trabajos son inútiles para propósitos globales solo existen para perpetuar el ciclo económico ¿se les ocurre algún trabajo completamente inútil? bueno a mí sí inversiones en la bolsa bueno ahí está no genera absolutamente nada a mí se me ocurre la publicidad como un trabajo completamente inútil o sea inútil porque no genera nada nuevo yo estoy tratando de inducir nuevamente un producto en un entorno en base a muchas veces a falacias muchas veces a necesidades económicas como vimos en unas transparencias por detrás necesidades del grupo económico de la persona o de la corporación que la quiere introducir en el mercado y nada más que eso bueno y para terminar una de las otras patologías es la escasez y la desigualdad el sistema promueve la escasez y le conviene la desigualdad social o las diferentes clases sociales promueve la escasez porque de la escasez hay una hay una frase que dice revuelto ganancia de pecadores bueno algo así o sea cuanto menos hay un producto más es su valor por lo tanto al sistema no le conviene que haya abundancia porque ante abundancia el precio de las cosas baja y justamente el ciclo económico el ciclo del dinero el intercambio económico baja también por lo tanto bueno ustedes conocerán casos como no sé como cosechas que se queman como no sé gas que se venteaba en el sur o diamantes ¿no? cero diamantes porque si los introducen si hay abundancia de diamantes y los introducen al mercado baja el precio del producto por lo tanto el sistema premia la escasez esa es la idea y bueno y que si bueno porque el movimiento de dinero es bueno para el sistema tiene que haber movimiento económico siempre y que existan clases sociales también es bueno porque motorizan distintas facetas de la economía ¿no? una persona de nivel bajo medio o alto motorizan distintos lados de la economía y bueno positivo que exista esta división de clases inclusive porque existe también la necesidad en algunas personas de una clase de acceder a otra clase y esa ambición sigue siendo funcional a este sistema bueno por el lado de la economía de la tierra la idea es todo lo contrario es crear abundancia porque a mayor abundancia hay mayor satisfacción perdón satisfacción de las necesidades humanas básicas y bueno y con eso con ese mecanismo de abundancia se genera también una igualdad es decir ya no voy a ser distinto porque tengo este vaso que otra persona no puede tenerlo si todos tenemos acceso como hablamos hoy no propiedad acceso a un bien de uso eventual por ejemplo un auto sin duda esa división entre clases esa división se va a empezar a ser cada vez más sutil incluso a desaparecer bueno eso conlleva a bueno a cosas positivas como por ejemplo estos casos también están en el documental que nosotros estamos obsequiando hay comparativos de países como Estados Unidos por ejemplo que tiene una gran diferencia de clases comparados con estos países nórdicos como Noruega o Suecia que tienen menos desigualdad es decir tienen menos estratificación social estos países tienen mejor salud pública tienen menor tasa criminalística y varios beneficios más así que seguimos viendo estos puntos antagónicos entre esos dos sistemas bueno volvemos entonces a lo que nos llevó a analizar los dos sistemas y tratar de entender el porqué de las cosas y entendemos que todos estos desórdenes sociales son producto de este sistema económico como acabamos de ver que serían completamente inentendibles que existieran en otro tipo de marco social o marco social económico pero claro es nuestra pesera es decir nosotros no nacemos fuera del sistema y lo vemos de afuera y decimos entro en el sistema me gusta o no entro en el sistema nosotros estamos condicionados desde pequeños nosotros nuestros padres y abuelos y demás estamos condicionados a este trabajo el trabajo dignifica o a competir por un trabajo estamos condicionados en muchos casos ahora se están cambiando pero estamos condicionados a descartar de manera irresponsable por ejemplo a no separar residuos por decirlo de alguna manera y todo este tipo de cosas son nos conforman un marco una pesera en la cual nosotros no no somos conscientes este y bueno todos estos desórdenes son técnicamente obsoletos técnicamente obsoletos porque es posible pasarlos es posible solucionarlos si nos paramos en la otra economía la economía de la tierra que es la economía de nuestro proyecto tierra que vamos a ver al final quizás no se erradicarían en completo todas estas patologías crímenes hambre quizás eso demorara varias generaciones pero sin duda se reducirían muchísimo ¿y cómo se haría? bueno nosotros consideramos que la ineficiencia del sistema monetario es tal es tal está tan digamos entramada en su propia estructura que es imposible aplicarlo dentro de este dentro de este paradigma por eso nosotros hablamos de que el sistema tiene que elaborar otro paradigma socioeconómico y bueno nosotros tenemos a su vez como especie el potencial tecnológico y científico como para poder aplicar todos estos conocimientos y es nuestro potencial como especie pero bueno como dije estamos en una pecera y bueno el mismo sistema se autoperserva y es muy difícil inclusive muchas de las cosas que yo digo suenan con diferencia a ficción justamente por nuestro propio condicionamiento pero bueno tarde o temprano algo va a pasar en este momento nos estamos enfrentando con un colapso sin precedentes en el mundo antes las guerras fueron producidas por motivos económicos ahora están pasando cosas que no se están produciendo que están sucediendo simplemente y si vamos a hablar son los tres clavos del ataúd del sistema y estos tres clavos son el desempleo difícilmente vayamos a ver los niveles de empleo que existieron en el siglo XX es muy improbable que eso suceda justamente por automatización cada vez más fuerza laboral se está pasando del área industrial al área de servicios y ya muchos servicios se automatizan ya los telemarketers no son necesarios ya los cajeros de banco no son necesarios ustedes si se fijan el banco nación tiene una línea de 20 cajas es el viejo banco el viejo espíritu del banco y los bancos nuevos tienen 3 o 4 cajas y muchos cajeros los ATM o los buzones que hacen que las personas hagan los depósitos y transacciones ahí mismo se están eliminando personas del sector de servicios el problema es que esas personas que eliminamos del sector de servicios ¿a dónde van a ir a parar? desempleo el primer clavo colapso de la deuda eso puede sonar también medio fantasioso pero es es real están todos los países más endeudados unos con otros hablamos de deudas millonarias que no la verdad no tienen mucho mucho sentido ni siquiera hablar de ellas porque estamos hablando de dinero creado no voy a meter en el tema del sistema de reserva fraccional cómo se crea dinero pero el dinero de estas deudas es dinero que no existe que no representa absolutamente nada y es muy loco porque decir ¿cómo puede ser que estemos todos endeudados con todos? si lo vemos desde el punto de vista de la economía de la tierra y la tierra es un único organismo ¿un organismo puede estar en deuda consigo mismo? es decir ¿cómo es eso? ¿yo puedo estar en deuda conmigo mismo? es ridículo pensar en eso sin embargo eso sucede y bueno y por último la crisis energética que es el tercer clavo la crisis energética es algo que nos va a tocar muy de cerca quizás a nosotros en unos 30 años cuando empieza a escasear el petróleo y cuando ya el costo de la extracción hoy por hoy el costo de extracción del petróleo es menor que los barriles de petróleo que se obtienen de ese costo cuando ese costo se empiece a equiparar y me cueste un barril de petróleo obtener un barril de petróleo o sea energéticamente ¿verdad? ahí ya el petróleo va a empezar no solo a encarecerse sino se va a dejar de extraer y ahí vamos a estar en problemas porque más del 80% y por ahí me quedo corto de la matriz energética global está basada en combustibles fósiles por más aerogeneradores que vean por más hermosas celdas solares que vean por ahí no son relevantes a la hora del sostenimiento energético del mundo así que estamos hablando de unos 80% más de demanda energética que no va a poder ser cubierta así que ahí tenemos tres clavos que nos están encerrando nos están encerrando un poco el camino bueno para terminar transición ¿cómo hacemos para ir hacia otro sistema económico? hacia esa economía de la tierra que yo recién les hablaba y que bueno que ahora Matute les va a contar de una manera mucho más digamos familiar hacia dónde podemos ir o qué podemos hacer pero bueno suena difícil suena difícil porque son muchas las cosas que hay que cambiar sobre todo los condicionamientos y sobre todo que nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esa otra manera no estamos acostumbrados a pensar de manera de economía de la tierra nosotros estamos condicionados nacimos acá y es inevitable que estemos condicionados de esta forma pero bueno ¿qué podemos hacer? bueno yo creo que todos podemos hacer muchas cosas y creo que si el hecho de que ustedes estén acá es porque están haciendo ya algo estamos todos haciendo algo y lo primero es informarse informarse del SAIGA informarse de las condiciones del sistema entender cómo es el sistema para poder transformarlo de alguna manera esa es la primera es el primer paso informarse la información la información relevante hoy en día tenemos internet no se queden con esta charla no se queden con lo que decimos nosotros que somos simples voceros de una idea que está muy interesante muy copada pero somos simples voceros no tiramos credenciales sobre la mesa simplemente repetimos algo que nos que nos tenemos muy internalizado pero nos podemos estar confundiendo equivocando para eso están ustedes para seguir investigando para seguir informándose no compren el discurso de nadie este y bueno empezar a caminar y lo que les pedimos es eso es que utilicen esta plataforma utilicen este evento como para seguir investigando para seguir informándose y de esa manera empezar a caminar juntos porque si seguimos haciendo lo mismo como dice acá el amigo Albert nunca vamos a obtener resultados distintos así que esto es lo que les quería dejar y espero no sé cualquier duda que tengan espero poder contestársela yo sino alguno de los chicos y bueno les agradezco haberme aguantado este tiempo muy buenosrs aplausos 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 Gracias por ver el video.